Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, plácata, plácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, plácata, plácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tenéis que comer J Balvin, man Nicky, 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 yeah La industria es J Balvin No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Fiel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí Ni por ti, Dios, man Ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme, ahí, ahí Mami, vamos a darle Rombiando y bebiendo a la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo, yo, yo Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Cómo tú te llamas Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Usted Quedarme contigo Hasta el amanecer N-I-C-K Niki-Niki-Niki-Yam Saga White Black La Industria Inc. The time to go I don't wanna fight anymore No, no, no Well, it's kinda funny Every time you're walking away from me Straight up I know, why you're walking away? I'm trying to talk to you si estamos en el medio de un conversación no llores de descanza ahora quieres descanza esa llanta act mature un ejemplo que nunca he provado si intente siéntete siéntate siéntate por que son siéntate siéntate yo no sé Ya yo me canse no quiero hacer tu amante, te digo de mi parte, que no aguanto mas, ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, el ni te sabe hablar, esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal lo se y no me luce, todo es por usted, mami yo me siento tuyo, yo se que tu te sientes mia, dile al noviecito tuyo, que con el te sientes fria, mami yo me siento tuyo, yo se que tu te sientes mia, dile al noviecito con tuyo, que eres una porqueria, te encaliento mas, mas mas, te encaliento mas, mas mas, te encaliento mas, mas mas, te encaliento mas, solo una cosa te preguntare, si tiene frio quien te da calor, yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo, si te viste bonita el no te dice na, y a mi tu me gusta andar sin maquillar, tu siempre a mi me dices que el te trata mal, y eso lo tienes que acabar, dime que tu vas a hacer, mami tengo la inquietud, si quieres sufrir con el, eso lo decides tu, que seras feliz con el, yo no te contestare, se que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel, mami yo me siento tuyo, yo se que tu te sientes mia, dile al noviecito tuyo, que con el te sientes fria, mami yo me siento tuyo, yo se que tu te sientes mia, dile al noviecito tuyo, que eres una porqueria, esta la hice baer, cuando la escuche quiero estar ahi para ver, cuando se entera y sepa que soy dueño de uste, tal vez suene un poco mal, lo se y no me luce, todo es por uste, mami yo me siento tuyo, yo se que la Yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría, mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más, 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 te encaliento más Más, más, te encaliento más Más, más, te encaliento más Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería N.I.C.K. Nicky, 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 ya Saga White Black, la industria, ya no quiero ser tu amante Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando, oh 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 Es que yo sin ti, tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh 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 Yo sé que te parece Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es decirelo Es que yo sin ti, y tú sin mi es que yo sin ti y tú sin mi Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Te pido perdón No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte to'a la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No es una maldita que confíe en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero es saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves conmigo yo te lo daré Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene cuando contigo quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, esto se va a volver viral Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré N-I-C-K N-I-C-K ¿Y esto, baby? ¿Qué me tengo, mamá? ¿Y esto? ¿Tú eres Mambo o eres King? Ya rayo, mierda, pero esto es en todos los lados. Espera, mamá, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ey, 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 ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Nombre? Liam, ¿no? Liam, señor. Ya, ustedes siempre con lo mismo, brother. Vamos a enfocarle en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? Pero, ¿qué nombre? ¿Cuál era el que había más hablado? A mí me corre Verde Hill. Esa es la película. Vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti. Desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira, dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara. Pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. No es que él no te hace sorreír. Cabecita voy yo cuando tú te vas. Pero por tu niña que a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Me he visitado yo cuando tú te vas. Pero por tu niña que a mí me encanta verte ir. Te ríe a Rondo. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo coge esta chiste. De cuenta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Aquí yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo. Yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao' que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami. Tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami. Pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro, mano de oro. Tú, Diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi hegemonía. Te he quedado, te va. Tú estás errónea. Diabólica. Se viste toda la negro gótica. Ua, ua. Una diabla mujer. Y me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo coheína. Y tus nalgas son mi heroína. Ua. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y adicta ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Ua, ua, ua. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia. Porque te hicieron pa' mi preferencia. Eh. A tus siruanos le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. Con los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy el que te daté a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me mira cuando te estoy girando. Hey. Chao. Que tengas en el que lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puedes huquear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Yeah. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas. ¿Por qué no te hace sonreír? Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Mira, ahí está ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, wow, wow, baby. Real hasta la muerte, baby. Dikki, nikki, nikki, ya. Braithiak. Braithiak, baby. Dímelo, daré. Mira dime Luyan, los intocables, los Illuminati Dímelo Luyan, dime, dímelo Luyan Mambo King, Mambo King Mira dime Hydro Dímelo Yoni Mira dime Ladio, los intocables El Adiós No, y no te sigamos, no The Avengers Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parejo Google buscarlo de Quiero hacer una serie que se llame to'a' la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo o andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bebé el a ti te descuida Yo voy a hacerte un millón Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina No, no, no Baby te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ye Te pongo disciplina, ye Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que lo plane todo se lo cambie Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey Mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es A menos de una hora Chore Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Entra en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay ¿Qué fuiste de Alzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuve en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro en la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Yeah 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 Quería picholi del parque se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Ya su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo Fui un sniper en tu cuerpo el que nunca falló No tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo cuando andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el corolla Si un día de esta baby el a ti te descuida yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Yeah Cuando te venía Yeah Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Yeah Cuando te venía Yeah No sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Te quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo Dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo Dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu porte de inesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia Que tal si esta noche Vamos a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acosen Tú también quieres y no lo reconoces Que tal si esta noche Vamos a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acosen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime que tengo que hacer Como te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime que tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntas de ti lo que me gusta mas No sabría por donde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo mas Esta noche yo me voy a tomar Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que tal si me aprovecho de la situación No pierdas mas el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que esa cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Ya no sabes como va a seguir Fino como el Ace Ya no sabes como va a seguir Fino como el Ace Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mi Sé que no sabes de mi Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex Y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Pa-pa-pa-pa-pa-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar La industria es J Balvin No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Chivo Uh ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme mamacita Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé ¿Qué quiero con usted? Quedarme contigo ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Siento algo por dentro Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Contigo hasta el amanecer Contigo hasta el amanecer ni pregunté lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer hasta el amanecer con eso te llama yo no sé de dónde llegaste ni pregunté lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer N.I.C.K. Niki-Niki-Niki-Ya Saga White Black La Industria Inc. N.I.C. 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 Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice para él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Ten caliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería M-I-C-K Oh Nicky, 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 Jack Oh Saga White Black Oh La industria en Ya no quiero ser tu amante Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Oh no Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro bien ricota que tú hueles Dicen que quiere verme pero sé por dónde vienes Si me ves cómo está rápido le intercede Mami si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal, ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar, te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, te esto se va a volver viral, yeah Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N.I.C.K. 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 N.I.C. 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 Pero tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo, ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿El nombre? Lilian, Lilian se llama. Ya, usted siempre es con lo mismo, brother. Vamos a enfocarle lo importante, ¿cuál es el nombre de la canción? Pero qué nombre, ¿cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre ver te ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. Yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque él no te hace sorreír. Me besita hoy yo cuando tú te vas, pero por tu nigga a mí me encanta verte ir. Y la vista ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Me besita hoy yo cuando tú te vas, pero por tu nigga a mí me encanta verte ir. Te rías rondo, güey. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. El nuevo. Te enamoras tú, loco, de esta chiste. De cuenta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Aquí yo siempre te estoy esperando. Cuando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando, el tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao' que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro, mami, duro. Soy un diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Oh, 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 oh. Mi demonia. Te quedas o te vas, tú estás errónea. Eh, 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 eh. Diabólica. Se viste toda la negro gótica. Uh, 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 uh. Una diabla mujer y me la meto los tatuajes en mi piel. Bebiendo codeína. Y tus nalgas son mi heroína. Uh, 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 uh. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, 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 uh. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese burita demencia. Tú eres mala influencia. Porque te hicieron pa' mi preferencia. Eh. A tus ciruganos le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quede mudo. Los que te tiraron fui el único que pudo. Dile que yo soy el que te da a ti a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me mira cuando te estoy girando. Hey, chao. Hey, chao. Lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puedes juquear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Miradita ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Hear this music. Real hasta la muerte, baby. Dike, nike, nike, ya. Daitiak. Daito, baby. Dímelo, daré. Mira dime los Luján, Los Intocables Los Iluminatis. Dímelo, Luján. Dímelo, Luján. Dímelo, Luján. Mambo King. Mambo King. Mera dime Hydro. Dímelo, Yoni. Mera dime Ladio, Los Intocables. Me la dio. No, que sigamos. No, no, no. Brrr. Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parejo Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote Dime si andas con ese bobo o andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta bella el a ti te descuida Yo voy a hacerte mi gel Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Tú piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ye Te pongo disciplina, ye Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todos se los cambie Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Que entra en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Ay, 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 ay Cómo te venía Ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cómo te venía Ay, 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 ay ¿Qué fue este de Alzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para Deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Y lo que es vivirlo Si lo subes mami tienes que disminuirlo Encima trepaste como el cole Y acuérdate Yeah Quería picholita Pa' que se la saque Todos sus trucos ya los anote Y a su gato se la quite De la cama se guayó Tu pose favorita El que la sabe soy yo De una y pela en tu cuerpo El que nunca falló No tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Cuando andas sola Yo en el Mercedes Y él te tiene en el corolla Si un día de esta baby Y él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Ya, 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 ya Deciste todo lo que te haría, si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo, solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo, lo suficiente para hacer algo indecente Dejaré que se cuestione un beso, que quiera satisfacerme Vas a querer tenerme, pero por el momento Y yo, dime que tengo que hacer, como te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime que tengo que hacer, para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia, te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia, me gusta tu presencia Y tu corte de decencia, por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres, y es por eso que me tientas Temer las consecuencias, al deseo como demencia Resistencia, tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche, vamos a mi cama y fuérmame un derroche? Yo sé que a ti te gusta que te acosen Tú también, cariño, la reconoces Y yo, dime que tengo que hacer, como te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime que tengo que hacer, para hacerte entender Eh, 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 que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan de ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Y el último provecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para ser largo y decente Haré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero para el momento N-I-C-K La industria ahí Fino como el Haze Saga, Saga, White Black Oye, cielo Que flaminado, que flaminado Niki Jan con el Plan B El Plan B con Niki Jan Ya tú sabes cómo va a seguir más fino como el Haze Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh, 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 oh Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh, 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 oh Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que me quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo Historia Zagawai Black Te pido perdón